Música Que rico pendejo este ganchazo, maldito Me gusta más de cárcel, weón Estaba entrenada, papi, si eres cansado Que entrenar, descansar, weón Si eres cansada, gente, weón Que descansar, vos, debías estar entrenando todavía, vos No vas a entrenar, vos, si eres cansado Para que no hagas la misma payasada del anterior show Ni me acuerdo de eso, weón Si, me distraje, pero Relájate que yo lo soluciono ahorita en el próximo evento Una vez que derrote a pardo Todo bien, weón Música Como te puedes desconcentrar y no aprovechar la oportunidad que te va a dar tu evento Ah, si, pero ese tipo de cosas pasan Si, me confié, pero ya no vuelve a pasar Ahorita que tenga pardo en el próximo evento Cuentas claras, 1, 2, 3 y ya Espérate, weón ¿Por qué vas a tener pardo tú? Porque es obvio, no? ¿Mové ahí con pardo el próximo evento? No ¿Por qué? ¿Entonces con quién voy? Tú no vas con nadie, pardo va con Cassius Pantera, Cassius, ya no sé ni cómo se llama Pero hoy es negro ahí con... Ay, ¿cómo haces que no voy con nadie, marita? ¿Cómo haces? Bueno, pensé que ya te lo había hecho el virrey, no lo sé Cuando conversamos con los muchachos y vimos que como estás medio distraído Como no decir a huevado Creemos que es mejor Quizás que este show, tú no luches Para que te concentres, que parce, para que dejes de estar ahí mejiendo la patra Eso, bueno, si yo vine acá a luchar ¿Por qué me van a quitar de la carterera? Porque no te estás concentrando, parce No estás demostrando que de verdad eres parte de Easy Lucha Y saca cara por Easy Lucha ¿Por qué has venido? ¿Por qué viniste a Perú? Si no fue el para luchar Tiene razón, tiene razón ustedes Pero mira amiguito, yo sé que tú eres ahí el que mejor me llevo Mira, en verdad, no me saquen de la carterera, en verdad yo Pongo de mi top, de mí, de mi empeño, top, mi esfuerzo, mi derroto, a Pardo, a Cassius Una triple amenaza, dame una sola oportunidad, una oportunidad más Hoy puede ser, en verdad que... Decimos que estás en moda sobre lo que dices Si, en verdad que en verdad pongo mejor de mi empeño y... Y me voy a reivindicar con el grupo, confíen en mí, solo en mi tiempito O yo confío en ti, pará, se me doy la cara Escucha, ya, escuchame Ya, ya Le voy a convencer a la gente, vamos a hablar Para que la lucha se vuelva a triple amenaza Entre Pardo, Cassius, o Pantera Y el par se lleva a la Stambul, concentrado, bro Ya, 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 llama a la gente y... Ya, llama a la gente a ti, ¿no? ¡Fuera, cuchillo! Oye, parece que me pido que no firme...